El brazo ha ido a la libertad y esta barrera del equipo de Barcelona, jugada de Pizarra, mientras la gente que ha venido a la valla. Ya le voy a dar un cálculo de cuántas personas, como economista Richard, háganse un cálculo para ahí, cuántas personas han venido y allá hay preferencias también. Se va a llevar a cabo el tiro libre, señoras, indirecto, me dicen, indirecto, doble, dos topes, dos topes, vamos a ver qué pasa, se agazapa el arquero, le va a pegar, a ver, se movió la barrera, se movió, se movió, se movió la barrera. Vamos a ver, se va a pegar la pelota, ahí está Kleber, para pegarle la pelota, debe ser con Kleber, el que le va a pegar es el radio Cañaveral, 96.5, en la inversión que continúa, ahí hay cualquier cantidad de candidatos, como la política que aquí le pega, están, que tienen que hacerse un poquito más adelante, señoras. A ver, ya estamos entendiendo por qué pitó el árbitro, el arquero tapó el balonazo. Ahí se tomó la pelota, el arquero, el arquero tapó el balonazo, pero el jugador lo asistió y... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!